hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es vanessa de blog con tabacintacona y aquí me tienes con un nuevo vídeo pues si en el vídeo de hoy tenemos viaje citó y esta vez hemos cambiado el viaje y estamos en colmar vamos a hacer ruta por alsacia yo le voy a empezar a grabar hoy porque como era de noche digo ándalo pero aquí tengo mis compis de viaje el papá la mamá y mario y estamos en colmar x empezó a grabar mañana por la mañana pero en verdad es que esto es muy bonito no podemos dejar de grabarlo ya hoy es que en vivo y por la noche se ve súper mal y digo anda empieza a grabar mañana por la mañana pero es que esto es tan bonito que digo no puede ser así que os cuento un poco rápido pero hemos venido con easyjet vuelo directo desde málaga nos hemos ido en coche desde sevilla a málaga hemos dejado allí el coche en un parque vuelo directo a basilea hayamos alquilado un coche con avis en la zona suiza hemos alquilado un coche no hemos venido para acá que del aeropuerto de basilea a colmar hay 40 minutos súper bien y hemos alquilado una casita por harveyambí con aparcamiento es súper guay que esa os la enseñaré por la mañana para que le hagáis con luz pero qué bonito es esto os lo voy a enseñar es que no me puedo aguantar por favor decían que aquí ya era muy tarde con base cosa son las ocho media de la tarde por ahí esto está bien hombre verá lo que el pueblo está ya un poquito a muerte los mercados navideños y eso pero aquí se está estupendamente y me quiero montar la noria aunque hace un frío de cojones vamos la hora ya te puedes querer morir pero bueno aquí tenemos unos platitos típicos que dicen que te entran en calor bueno es que tengo una seguidora estupenda por instagram que me ha indicado de todo que ella vive por aquí en españa y me ha dicho como se llama el plato era mejor duchar tu que el coche como no me acuerdo chuchería son que bueno yo no lo sé el nombre bueno yo lo dejaré por aquí inscrito y nada esto es partiendo porque o sea cubierto de maderita maricón pero es que no parte hay ahí pepinillo sí que rico pero nos han echado el puestecito porque serán a las 10 aquí a las 10 a pagar las luces y todo si hijo tú si el cerveza me echan de todos lados y ahí los voy a enseñar la casita ya es al día siguiente por la mañana vaya lo más mala pero bueno pues la voy a enseñar aquí tenemos la puerta de la calle que tiene una corona navideña ideal porque es que la mujer lo tiene todo de navidad aquí tenemos el perchero que en verdad rompe toda la magia de la entrada porque mira tiene aquí su buzón y su nomito de papá noel después aquí la muchacha la natacha que es muy buena gente con sus paraguas rojos yo os dejaré el enlace del arbiambi donde yo lo he cogido aquí tenemos la entradita vamos yo encendía las luces para que lo vienes mejor pero en verdad es de día que se ve estupendamente lo que se dio que la casa está un poquito aquí sabe en resbaladera pero bueno no pasa nada vamos a la cocina mira como este sillón de papá noel por favor la cocina allí como llegamos tarde la muchacha nos deja aquí le petit de junez que un panetón la cocina como es de ideal nos ha dejado cafelito bueno bueno la natacha como es mira es que no le falta un perejil en la decoración de esta casa las cortinas sus marquitos con sus cosas navideñas todo muy arsaciano este es el salón ahí está mi papá el árbol de navidad ahí está mario ahí está la corona de corazones los marquitos ahí hay una trona de manera muy bonita que la estamos tapando con los bocadillos de filete empanado las cortinitas pero para que esté limpiando en ese seno mira mira el remito esto es muy bueno es que la natacha es muy guay mira con la luz se ve mejor mira mira cómo es esto por favor como es esto explícamelo tú no puedes vivir ya sin venir a esta casa aquí está la sillita con su cojíncito también el arbiolito de navidad y ahora aquí está la habitación donde estamos durmiendo amarillo mira las pistas un poquito de la bella y la bestia todo el tiempo mira por favor pues de más money esto este hombre dando marcha atrás mira las camitas mira no sé si se aprecia en el vídeo pero mira aquí está ahí y allí está el otro cuarto bueno al lado de la puerta de la calle hay hay un aseo aquí puedo entrar aquí puedo entrar no si da igual que salga no pasa nada ella es más desordenada yo lo tengo muy ordenado pero ella no 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 ahora asume tu responsabilidad y este el otro cuarto y aquí está el baño que tiene la bañera y el lavabo pero no tiene bate el bate está en la entrada siga ahora quieres quedar bien delante de la gente haciendo la cama y esa es la casa divina y maravillosa que te parece si está en cuenta mira mira es que te lo juro me siento insegura porque me caigo para abajo mira pero no pasa nada mira qué bonito es el patio de mi casa tío de verdad puede ser esto más bonito claro que ayer de noche esto no se veía esto es precioso es que mira 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 explícame este momento te cuento por aquí se suba a nuestra casa qué bonito y para allá para la casa mira qué bonito era esto que ahora sí se ve hace ochenta años de mil novecientos cuarenta al año mil novecientos cuarenta y cuatro no podíamos estar en contra de las ideas nazis estábamos en contra de los nazis y el que tú me has dicho antes eso son los presence bueno aquí estamos en estadosburgo ya es mediodía en realidad llevamos aquí desde por la mañana que hemos hecho un fritur pero en el fritur no iba a grabar no me está viendo el frito evidentemente que lo hemos hecho por por civitati y aquí estamos en la catedral de notre dame que se llama también catedral de notre dame para estrasburgo el frito lo hemos cogido por civitati que el guía se llamaba javier mexicano súper recomendable la verdad y ahora hemos acabado el fritur y ya pues vamos por nuestra cuenta pero claro habiendo hecho el frito lo primero que era la idea mañana tenemos igual pero por colmar pues ahora vamos a ver las cositas y todo el rey por nuestra cuenta el primer mercado navideño que vamos a ver es el de aquí de la catedral que es donde acaba el frito y nada vamos a dar una vuertecita por aquí os voy a ir enseñando pero bueno por el frito lo que hemos empezado en la plaza de cleves que es donde está largo de navidad hoy que es el día 24 cuando es el encendido que será después y después hemos ido por la pequeña francia en fin todas las cosas vale yo he hecho he ido haciendo planito la idea es ir ahora por esos mismos sitios pero parándonos para hacer fotos para ir viendo los mercados y todo porque claro durante la excursión lo que hemos estado pendientes es de lo que nos ha ido explicando el guía que ya os digo que nos ha hablado de un montón de cosas de historia y todo el rollo escribiendo la cosita de los mercados y no veas pero bueno que os voy a ir enseñando mira por ejemplo este puesto de adornos navideños y por favor gordon bueno primera primer puesto primer adorno comprado hay muchos buenísimos y el mario compró una cosa de comer que también estaba súper rica mira el tío vivo ahí hay como cinturón y eso esto esto va a ser ruinoso 650 al adorno a ver aquí está gente que están esmayados yo en verdad que me puede la ansia tío pero esto que es a mí es que me puede la ansia de que todo sea tan bonito por favor como puede ser mira 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 y estas cositas como son mira 13 euros estas cosas lo veo caro en mira estos tazones que flipas y esto que son chiquititos imanes algo algo de eso mira qué bonito el tío vivo o ha visto esa tienda para allá por la calle de los angelitos pero mira este puesto a mira estos son adornitos de madera mira mira qué bonita la calle tenemos musiquita el que creo que esta es una de las zonas más famosas de las más fotografiadas pero como yo paso porque la verdad con el chaquetón y el tío que tengo yo es que paso de quitármelo porque lo si yo es quitártelo y hacerte aquí una foto guay pero con la de gente que hay el frío que tengo yo es que paso olímpicamente la verdad no tengo ninguna gana de posturear así que nada voy grabando un poquito y para adelante mira este es una pizza de toda la vida aunque ellos se molestan si le dice pizza venga se enfadan pero no les gusta que diga eso y la cerveza navideña que tal a mí me gusta papá a ti a mí me gusta más la cruz cama mi padre se va a pasar el agua como yo vamos en dirección a la plaza Clever que es donde está el árbol que es lo que vamos a ver el encendido de hoy que esto también tiene que estar guay pero bueno estos son 500 metros en resto para abajo y allí está el árbol grande está el mercado navideño uno de ellos vamos mirad los brecels de dulces también ve tú esto es mi gordo lo ve si le gusta la tienda tiene una escalera que nos lo ha dicho el hombre que subamos que las cosas de navidad están arriba y cuando tú subes pues esto es el paraíso vale el paraíso aquí está la bola que ya habéis visto fuera que es una fantasía de 13,50 que ni poner sacia ni nada vamos que esto en verdad lo puedas hacer tú pero bueno esto es una locura esto es una locura de tienda uy esta del cascano ese no a mi es que a mi es que ese no me gusta uy eso es un ratón no ay mira esta es muy mona también pero tú esto no lo ves un poco caro 13,50 gordi sí son caritas eso que te enseñaron que es como manera recolocada pero y que hago con la bola pues si la quieres te la llevas ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? 13,50 mira dulcecitos mirad dulcecitos este he visto yo en internet que era muy típico los brezzels no hay como un brezzel gordi este tiene la forma pero es dulce no es salado es salado y este es el dulce que no quiero cariño me estás inflando no tengo más hambre se ve súper bonito esto está lleno de gente vamos en el puente de diciembre no me lo quiero ni imaginar y nada vamos a intentar ver el mercado pero vamos esto es empetado mirad este puestecito que mono es tengo que deciros que en concreto estos puestecitos de aquí o sea lo que es el mercado este de la plaza Clever que es la del árbol son más de como sabe como decirlo de comida y sobre todo de comida y bebida y de cositas que no es decoración navideña vale es otro tipo de cosas a lo mejor por ejemplo en plan homenaje de casa libros bufandas pero no tanto como bueno le voy a dar la vuelta a esto ya me he perdido pero bueno no tanto decoración navideña ni adornitos como por ejemplo el mercado que hay ya no veo me he perdido bueno pasa nada como el mercado que hay en la catedral de Notre Dame de aquí de Estrasburgo vale aquí además huele un montón al vino este caliente y todo eso que está asqueroso por cierto y todo eso vale entonces a mí este mercado por ejemplo me llama menos la atención por ese motivo pero vamos que está petado y después de nuestro agotador día en Estrasburgo hemos comprado en el Alcampo que es el Aushan y nos estamos comiendo los bocadillos de Sevilla no es por nada mira su aceitunita con su ahito y todo su quesito su bocadillito de filete empanado esta gente bebe cerveza yo bebo agua que es más cara el agua que la cerveza no te lo pierdas y este es el picnic que nos hemos montado aquí servilletas choradas de los bares hombre esto así esta es la verdadera realidad ketchup y mayonesa la vida buenas pues aquí estamos cambiamos de ejercicio navideño yo llevo yo no tengo mejor puesto el chaquetón verá hace frío pero no sé ahora mismo no tengo mucho mucho frío y hoy nos quedamos en Colmar en nuestra casa tenemos ahora Fritur en Colmar también y pues nada hoy nos quedamos por aquí y todo muy bien que te puedo decir así que nada vamos ahora a la colegiada San Martín creo que es que es donde empieza el Fritur y nada hoy vamos a conocer pues en profundidad el pueblecito en el que estamos y nada esto es maravilloso esto es una locura de sitio mira que bonita la decoración de esta tienda aquí mira que bonito todo rosa y esto lo dejan aquí en medio de la calle y vamos que esto no se lo llevan nadie ni nada nos falta un bola gordi el chulito el chulito el chulito que quiere ir a ir a los guantes entra ahí en el prima a comprarse unos guantes claro claro las manitas las sufro aquí hay un mercadito navideño que ya después venimos ¿no? claro claro primera excursión ¿pero dónde está? para la antes bueno como todavía es temprano para la excursión y estamos a cuatro minutos nos hemos metido en el mercado que aquí hay joyitas aquí los brepsel y los vinos calientes gofres ahí que más tenemos aboncitos yo quiero adornitos y cosas de esas absurdas aquí que tenemos miel el vino caliente de verdad asqueroso bueno a lo mejor y él le encanta miel no hay a lo mejor tanta gente ¿no? súper bonitos los puestecitos ¿eh? cómo se le ocurran aquí ahí tenemos más joyitas mira aquí hay manteles y cosas de esas estos se ven más monos con los de ayer y mira ahí hay colgantitos de navidad ¿cómo se llama? camino de mesa camino de mesa mira pa aquí se ven adornitos y cosas aquí hay adornitos el ejército decide darle un cambio radical a su vida y se convierte en monje y apóstol mira qué bonito por favor mirad las casitas la plaza es precioso es que es un cuento vamos así que aquí si cualquiera tiene una casita como esta vamos a descifrar un poco lo que tenemos en esta fachada empezando por el balcón tenemos dos cabezas son los emperadores del sacro imperio romano germánico cuando se hace esta casa Alsacia pertenece a Alemania al sacro imperio romano germánico vamos a hablar un poquito más adelante del paso que ha tenido Alsacia entre Francia y Alemania y veremos un poco su historia después tenemos a los cuatro evangelistas tenemos el símbolo de las aquí seguimos de excursión y ahora estamos hemos dado la vueltecita y ahora estamos entrando por el otro lado de la catedral que hay otro mercadito navideño que este sí tiene pinta más de ser súper navideño y vamos a tirar por la parte de la pequeña Venecia que es lo que vimos el otro día nada más que llegamos de noche pero bueno ahora no nos podemos parar los puestecitos y aquí hay a hierro de gente vaya diré que siempre digo lo mismo pero de verdad puede ser todo más bonito o sea es que todo es precioso de verdad es que es de cuento mira ya hay a tu mickey aquí la escala para los niños mira mira qué preciosidad por favor qué precioso ahora vamos a pasar por aquí abajo y dice la muchacha mira el arbolito dice que de aquí por este arco vamos a salir a la fuente de la vida bestia de hecho vamos a verlo juntos en directo que me lo has dicho a mí bien eso estoy diciendo ¿no? aquí que hay reptil chocolate miel claro sí sin azúcar mira ahí es charchichón tío es que es igual que en la película es que es igual no lo estáis viendo porque está a la espada de mi padre no papá sí soy yo la que estoy grabando mira aquí está la fuente de la bella y la bestia aquí es donde la bella lo que pasa que ahora son todas las cosas de navidad pero ahí se sienta la bella pero es que la gente no se hace foto y se pone ahí en medio estorba y me da coraje bueno pues ahora estamos saliendo de aquí de la zona esta de la noria que venimos el primer día por la noche y eso que tenemos la zona grume de colmar que aquí hemos estado como tomando algo y eso a modo de comida y bueno son como las 4 y media 5 menos algo y ahora estamos saliendo a la zona de la pequeña venecia que está justamente aquí al lado porque hoy día 25 a las 5 de la tarde hay como una especie de espectáculo que bueno nos lo ha dicho la guía pero yo ya lo sabía porque lo había visto por internet y es que a las 5 de la tarde desde el principio del canal de lo que es la pequeña venecia hay un espectáculo que va en unas barquitas un coro de niños con papá noel pues cantando villancicos y van por lo que es por todo por todo el canal ¿no? que es como dura como media hora más o menos lo que es el recorrido desde el principio al final que nosotros justamente estamos en el final no sé si andaremos un poquito a la mitad o nos quedaremos aquí o no sé y ya después pues daremos una voltecita por los mercados que bueno los hemos visto esta mañana pero así en modo rápido y a la de noche es verdad que aunque hace mucho más frío por lo menos yo hoy tengo mucho más frío estamos bonitos con las luces y eso vienen por ahí sí ¿no? y bueno hoy es sábado y hay más gente aunque yo me quiero montar la norilla pero yo creo que hoy no va a ser porque hay mucha cola pero bueno como estamos en Colmar y aquí es donde está nuestra casa estamos aquí todos los días realmente así que nos vamos a ubicar por aquí como es a lo largo del canal pues nos podemos poner en verdad en cualquier sitio y bueno dicen que ese espectáculo es muy bonito así que pues nada vamos a ver por donde nos ponemos y tal no sé ese día o sea el espectáculo este no sé qué día son ni nada pero bueno hoy segués y aquí vamos San Nicolás mira cómo te mira mira qué bonito se ve hecho los mercados ahora con la lucecita mirad la tienda esta que fantasía de rococó a mí me da un poquito de hindama también te lo digo estos muñecos pero bueno la verdad mira ya hemos llegado al mercado del que hemos pasado esta mañana con la excursión para poderlos ver tranquilos que era el que yo quería llegar porque tenía un montón de cosas chuli aquí sí hay comida que está más o menos decente ustedes sabéis no es la comida de la vida que me ha llamado y se ha cortado pero mirad qué cositas más chulis hay aquí todo súper guay pues estamos en Colmar nuevamente porque es donde vivimos pero hoy nos vamos a ir a Riqueway creo que se pronuncia así pero íbamos camino al parking de nuestra casa para coger el coche y es verdad que hemos encontrado este mercado navideño que tenemos al lado de casa que el otro día cuando pasamos el día que llegamos era de noche y no estaba abierto evidentemente y hemos dicho pues vamos a darle una vuelta como no tenemos prisa y está muy guay hay una especie de photocall ahí tenemos un belén y los puestecitos pues nada muy variados hay de adornitos navideños de cositas de madera de vino vino caliente puestos de comida en fin hay muy de todo y la verdad es que hay gente también es verdad que es domingo así que vamos a ir viendo un poco mira aquí tenemos otra vez cositas de navidad que estos son los puestos que a mí me gustan ahí tenemos adornitos mirad las bolitas que bonita ya estamos en rinkewin como se pronuncia no lo sé mira papá diante de lo que ha dicho en el coche del frío dirlo que es que ha quedado muy gracioso porque después dicen que yo soy musajera que tengo una jarta de frío que tengo semadura aquí y después ya de llevar la almohada que me han puesto aquí almohada no papá la bufanda la bufanda para que después digan la gente que si yo soy musajera pues de ahí viene que tranquillito está esto no pasa el pueblo de la bella o mejor así te puede hacer esto que es pues el pueblo de la bella gordita ya lo han visto la gente la gente está comiendo ahora hija como es esto de bonito es que no deberían de dejar meter aquí los coches te lo digo porque has venido tú claro te lo digo pero a lo mejor que viven ahí bueno pero que tengan otro sitio para marcar no pega que en el centro este haya coches te lo digo pero bueno mira qué bonito las casitas ay qué frío ahí se ven lucecitas mario todo bien y llegamos al sitio mágico puede ser más bonito por favor es que es precioso no me extraña que Disney se inspirara aquí para hacer la película porque esto es es domingo hay mucha gente ya lo sé pero da igual mira aquí en esta tiendecita podéis encontrar de comer comida un poquito más normalita en plan perrito hamburguesa baba frita sandwich saboría como ella sola no la hay más saboría en rinco de wii pero ahí tenéis banquitos para sentarse a comer y unos escaloncitos ahí también que es donde nos hemos puesto y bueno hemos comido los cuatro por 50 euros así que no no estamos malamente vale justamente aquí en la fuentecita vale al lado de toda la historia y ahí en esa tiendecita hemos comprado presel por uno con 20 y también vende pastitas y dulcecitos que el otro día probamos unos de coco y pistacho que están muy ricos y hemos comprado y nada pues ahora vamos a dar una huertecita por este sitio tan precioso y maravilloso ya parece cortita no sé cortita si es un poquito no es una tienda pero una tienda puede ser una feria de cosas de verdad es que este pueblo es precioso o sea me parece no sé yo creo que me parece más bonito que Colmar y Estrasburgo no sé si es porque yo soy muy Disney o porque lo es evidentemente es cuestión de gusto pero a mí este sitio me está pareciendo una locura de verdad una auténtica maravilla lo mires por donde lo mires mirad aquí en el mercado hay donuts tradicionales y eso por si sois más de de meriendas o de dulces de más a mano internacionales que lo sepáis y aquí me voy a pillar un crepe con Nutella y en este pasaje también hay una tienda de souvenir que hay cositas muy chulis y mira está ahí Mario para pedir el crepe como que el crepe es para mí a él no le gusta y para allá a ver si puedo es que hoy hay un taco de gente aquí tío se sale a ese edificio tan bonito que parece en plan rollo el ayuntamiento o algo pero no es un hotel y el camino que hemos ido haciendo es esta calle entera para abajo que es de donde venimos de la torre grande vamos y aquí vamos con nuestro crezcalentito de Nutella caminito al edificio ese bonito que os he dicho antes que es un hotel que hay un baño que por cierto deciros también cosa que me parece muy lógica de estos pueblecitos que hay muchísimos muchísimos servicios públicos y no cuestan dinero y todos están súper limpios buenos días pues nada hoy es lunes hoy es el último día ya que estamos aquí porque nos formemos a España mañana temprano por la mañana y oh qué pena evidentemente pero no se puede estar aquí toda la vida porque hay que trabajar evidentemente más días estaría más guapa de más cosas pero no puede ser todo en la vida entonces hoy nos vamos a yo os lo dejo por aquí escrito porque yo no sé pronunciar las cosas y nada hoy se nota mucho menos gente que es lunes hace frío pero vamos yo voy con esta que todo en la mano en verdad que como vamos para el coche pues en verdad estoy bien ¿sabes? la verdad así que nada vamos a ver las cositas de hoy y ahora os las voy enseñando mira esta parte de Colmar es muy chulica hoy hay menos gente y se puede ver mejor que esto es lo que grabé yo el primer día cuando llegamos de noche pero claro no se ve igual de bien que ahora vamos a verlo aquí están los candaditos de las parejitas que se prometen su amor eterno y aquí está como en Venecia que está la gente en las barquitas y ahora les enseño el otro lado que súper bonito tío aunque veáis gente esto no es nada bueno ya lo habéis visto en los otros sitios la verdad súper bonito ahí es que hay una excursión porque tienen ahí el pompón este aquí estamos mira que calle más bonita de este pueblo de este pueblo idealísimo mira que se ve aquí la perpestigma ¿qué? ¿el menú? ajá está muy bien nos vamos acercando a lo que es el centro 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 qué bonito acá aquí todo es bonito en realidad cualquier rinconcito cualquier cosita que por cierto hemos probado unos brezel calentitos con queso con bacon y otros con chorizo que estaban súper ricos en un puestecito mira esto es súper ideal este mercado este señor nos ha estropeado el plano mira que renito este renito es súper cuquísimo mira estas casitas de aquí uy aquí huele a queso mira ay mira estas pastitas veis la casita de Hansel y Gretel tiene ahí las chuches ahí aquí hay un nacimiento no si estos son los reyes y aquí estamos ahí está el verencito la fuentecita la diferencia de venir un lunes a venir un fin de semana este es el sitio más instagrameable de todo instagram si buscáis información de Alsacia mirad vacío o sea que hay dos personas pero que nada vaciar las dos calles vacío el sitio o sea esto es un milagro vamos deciros también que justamente la tienda de souvenir que tenéis al lado esta de aquí tiene cositas muy chuli y la verdad es que bueno en general los souvenirs aquí en Alsacia no son excesivamente caros vale pero que sepáis que aquí hay cositas muy guay y nada pues ya hemos bichado a este pueblecito que está muy bonito y muy guay claramente disney tuvo muy buen gusto en elegir pueblecitos para la bella la vez porque la Alsacia en general es muy bella mirad hemos vuelto a la plaza de bella por la noche la verdad es que debería estar más iluminada os lo digo pero bueno pues a nada vamos en dirección a la noria que nos vamos a montar mis padres se han quedado en casa pues ellos no se van a montar así que vamos para allá a montarnos mirad que velas más chulis si está lloviendo está ya el día más feote es que ahora se aproxima una ola de frío y nieve pero como nosotros ya nos piramos mañana pues nos vamos a librar por aquí gorda o por allí vale nueve pavazos por persona pero te dan una galletita y nada y no hay apenas cola ayer domingo llegaba la cola hasta el copón y nada nos vamos a subir ¿verdad amorcito? con nuestras galletitas así que ya nos hemos subido en la noria ahora mismo se ha parado porque se estará subiendo gente y así se ve ahora mismo pero no estamos a lo alto del todo nueve pavos por persona pero está muy guay ¿qué te parece gordi? super frío super frío no hombre se está bien ahora está subiendo super arriba muy chuli ¿estás seguro? gordi claro que seguro mira para allá está el pueblo de Colmar sin navidad y para acá la navidad super guay lo de la noria pues ya nos vamos de aquí nos vamos para casa ¿no bebé? gordi ¿a qué opinas de la noria? super fría ¿cuánto sale la huerta? 3 euritos muy bien lo es muy recomendado más fuertes no ¿por qué? porque te da miedo que te congela pero es muy guay que te dan hasta una galletita y bueno yo creo que ya es un buen momento para despedir el vídeo ya estamos recogiendo para irnos han sido cinco días muy chuli sé que hay más pueblos sé que hay más cosas por ver pero no hemos organizado de esta manera ha sido un viaje bonito precioso tranquilo a nuestro ritmo lo hemos pasado súper bien la verdad hace mucho frío eso sí hay que abrigarse no hemos venido en la época de más más frío ni de más más gente pero la verdad es que merece mucho la pena es un viaje que yo creo que al menos hay que hacer una vez en la vida es muy bonito si te gusta la navidad evidentemente es mágico y que recomiendo muy mucho en Instagram he subido pequeños reels que bueno también los he compartido aquí a modo de short de vídeos estos cortitos por aquí por Youtube os los dejaré todos los enlaces en la cajita de información aunque no tenga Instagram sí que podéis verlo y bueno que nada más que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os haya entretenido y que si es así pues podéis dar un like suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!